¿De alguna manera por qué se cierra en condición de visita? Pues una final más es una bendición, alegría, satisfacción para nuestras carreras, sin embargo no queda ahí, no somos conformistas, al contrario, somos ganadores y lo que queremos con el respeto que se merece el rival es ganarla y seguir sumando títulos personales y también a la institución de las invitaciones. ¿Tiene subiendo tu nivel espectacular cierres en el clásico que valió también para llegar a esta final? Sí, es lo más importante y uno se ve en su nivel, al lograrlo después de momentos difíciles y máximo en los momentos que el equipo más lo necesita, que son en las finales, pues a uno lo viene de satisfacción, sin embargo estamos a 180 minutos de lograr el objetivo mayor y esperamos poder conseguirlo. JJ en la clasificación terminó ganando la doble partido deportivo Sushi. ¿Este tipo de finales es totalmente distinto a lo que se vio en la clasificación? Sí, por supuesto, son totalmente diferentes y de hecho la fase de clasificación de Chipepeche también nos hizo daño en los dos partidos y ahora qué mejor oportunidad que se nos presenta a nosotros como comunicaciones de poder sacarnos de esa espinita y en una final, creo que va a estar muy interesante esta final, esperamos que sea emocionante, que el fútbol de Guatemala también gane y que no hayan cosas extra futbolísticas, nosotros como jugadores, poner de nuestra parte para que sea una final digna y que pues gane el mejor y ojalá que seamos nosotros. ¿Algún jugador se acostumbra a jugar finales? Ya llevas 8, 9, acostumbradas a eso. Son costumbres buenas que uno tiene que ir tomando, costumbres ganadoras que uno de una u otra manera tiene que ir tomando y máximo en el equipo, una institución tan grande como a través de comunicaciones que bueno, no podemos pasar una temporada sin estar peleando los campeonatos, los títulos y esperamos poder ganar. La mayoría de ustedes tiene títulos, perdón. La mayoría de ustedes tiene títulos, ¿pesa eso en un nacional? No, para nada. A Suti se le tiene que dar su lugar. Es un proceso que ellos han mantenido durante mucho tiempo y hoy por hoy les está dando resultados. Lo que pesa va a ser la entrega y la actitud que nosotros vamos a tener dentro de la cancha en estos 180 minutos en esta final. Así que de una u otra manera pues creo que ambos equipos vamos a querer ganarla y esperamos nosotros dar el primer paso el jueves por la noche que va a ser muy importante y con nuestra acción. ¿Vos tomaste parte de ser integrante de ese proceso en comunicaciones, de ir agarrando la confianza y en sí la responsabilidad de defender un equipo como este? ¿Pesa esa experiencia, Jota, al momento de definir este tipo de finales? Mira, ser arquero de comunicaciones no es fácil. Se requiere de mucha responsabilidad, de mucha madurez, cualidades, tienes que tener muchas condiciones, tienes que darle mucha seguridad al equipo. En esas instancias pues tienes que demostrar de una u otra manera la experiencia que hayas venido refiriendo durante algún tiempo, durante tu carrera. Pues estar acá en comunicaciones me ha valido jugar muchas finales, muchos torneos y esperamos que hoy por hoy no sea la excepción para poder ganar una final más.